Hola a todos. Bienvenido al canal de análisis y revista. Disfruta del espectáculo. Erkay, una de las series más memorables en la historia de la televisión turca, llevó a los actores principales Aknak Nzu y Ebrusayn a la gran fama. El dúo, que estableció un trono en los corazones de la audiencia con los personajes de Reyyan y Miran, todavía tiene una amplia base de fanáticos a pesar de que ha pasado mucho tiempo desde el final de la serie. Esta popularidad trajo a Aknak Nzu y Ebrusayn a la agenda con nuevos proyectos y propuestas publicitarias, y finalmente, una oferta publicitaria gigante presentada al dúo creó un efecto bomba en el mundo de las revistas. Sin embargo, lo más sorprendente fue que Aknak Nzu rompió esta oferta tan pronto como la recibió. Esta gran oferta publicitaria presentada a Aknak Nzu y Ebrusayn llamó la atención no solo por sus detalles creativos en el proyecto, sino también por las tarifas astronómicas ofrecidas a los jugadores. Las cifras presentadas a ambos jugadores sorprendieron a muchos nombres de la industria. Sin embargo, Aknak Nzu denunció esta oferta sin pensarlo en absoluto y rompió el periódico tan pronto como recibió la oferta se encuentra entre las acusaciones. Hablando sobre estas acusaciones, Aknak Nzu hizo la siguiente declaración sorprendente a las preguntas que se le hicieron. No voy a estar codo a codo en un hermoso proyecto con una persona que no está conmigo en mi mal día. Estas palabras de Aknak Nzu hicieron que muchas personas pensaran profundamente. Mientras discutían si existe tensión entre Ebrusayn y las calcomanías de la serie, los rumores de que hay otra razón detrás de la declaración de Aknak Nzu se difundieron rápidamente. Según las afirmaciones, esta reacción de Aknak Nzu puede ser el efecto de un proceso sensible que está experimentando con su madre Ozlema Nzu. Aknak Nzu tiene un vínculo muy fuerte con su madre. Ozlema Nzu es conocida como una figura que apoya la carrera de su hijo tanto espiritual como profesionalmente. Algunos días difíciles que Aknak Nzu experimentó sobre su madre también se mencionaron con frecuencia, especialmente durante el rodaje de la serie Pansy. Se sabe que el famoso actor, que estaba luchando con los problemas de salud de su madre en ese momento, estaba agradecido con las personas que estuvieron con él durante estos días difíciles y se mantuvo alejado de quienes no estaban con él. Según las acusaciones, Aknak Nzu rechazó este proyecto debido a que Ebrusayn no mostró una actitud de apoyo suficiente durante este difícil proceso relacionado con su madre. El comentario de Aknak Nzu quien no está conmigo en mi mal día, aunque no está directamente dirigido a Ebrusayn, puede indicar lo que sucedió en ese momento. Si bien estas declaraciones de Aknak Nzu resonaron en el mundo de las revistas, los ojos se volvieron hacia Ebrusayn. El hecho de que aún no se haya recibido una declaración de Sain sobre este tema es esperado ansiosamente por los fanáticos y los medios. La reacción de Sain es de gran importancia para el futuro de la relación entre él y Aknak Nzu. Dick. Sin embargo, el silencio de Sain hasta ahora muestra que el problema aún no se ha aclarado por completo. Esta dura salida de Aknak Nzu causó un amplio eco en las redes sociales. Si bien algunos fanáticos apoyan a Aknak Nzu argumentando que tomó esta decisión debido a su sensibilidad hacia su madre y las dificultades que experimentó en el pasado, otra parte del fanático piensa que sería genial para él participar nuevamente en un proyecto con Ebrusayn y esta oportunidad no debería perderse. Una usuaria de las redes sociales compartió un mensaje apreciando la devoción de Aknak Nzu por su madre y dijo, es mejor no hacer negocios con alguien que no está con ella en un mal día. Aknak Nzu siempre ha mostrado su amor por su familia, le damos el derecho, dijo. Otro usuario expresó su tristeza diciendo, queríamos experimentar la magia de Erkay nuevamente, se ha perdido esta oportunidad. Aunque no se unieron en este proyecto, parece que los logros y la popularidad de Aknak Nzu y Ebrusayn permanecerán en la agenda durante mucho tiempo. Gracias por mirar. Cuídate hasta que nos veamos en el próximo vídeo.